Las veces que me espantas, me jode que te puedas tener ganas Sigo esperando que aparezca, pero sé que ya jamás sigo insistiendo en mis sueños que no entienden nada Sigo peleando para que la realidad no sea eso Sigo queriendo despertar, ver que tú ya estás despierto Aunque nada sea cierto, aunque nada sea real Aunque nada es para siempre Para siempre me estarás Para siempre me estarás Ahí está hermano Aunque nada es para siempre Aunque nada es para siempre Aunque nada es para siempre Gracias por ver el video